Este miércoles se realizó la instalación de la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal de Educación Artística y Renovación del Consejo Consultivo Estatal de Planeación Cultural en la Casa de Gobierno, cuya protesta fue tomada por los nuevos integrantes, donde destaca la presencia de Salvador Guinori Lozano, Secretario de Cultura de Michoacán, residiendo ambos organismos. En dicho evento, el Secretario de Cultura anunció un proyecto que constará de una plataforma digital en donde habrá material fonográfico y videográfico de todas las vertientes culturales, con acceso directo para todos los michoacanos. Siempre será la cultura el vehículo ideal para la edificación de la dignidad y el orgullo de los pueblos. Las acciones que se anuncian aquí a partir del día de hoy serán testimonio del trabajo artístico de hombres y mujeres que dejarán un mensaje de esperanza para un México mejor. A través de un discurso prolongado, a manera de informe, Guinori Lozano señaló la importancia de generar mejor entendimiento para el desarrollo social. Habló sobre la edificación de la dignidad y el orgullo de los pueblos, además de plantear el objetivo central de la Ley de Desarrollo. La situación financiera del Estado no es la deseable. Sin embargo, a través de un ejercicio responsable de las finanzas y el rescate de subejercicios, ha sido posible brindar una actividad cultural en el Estado en beneficio de una transformación social que promueve la inclusión, la solidaridad y la formación integral. Como ejemplo de eso podemos mencionar el Festival Internacional de Teatro Escena Abierta, el Coloquio de Pensamiento y Letras de Michoacán 2016, la Cuinchecua, el 49º Festival Internacional de Órgano, el 14º Festival Internacional de Jazz, la 26ª edición del Festival Internacional de Guitarra. Por su parte, el gobernador en su participación al micrófono destacó a la cultura como un eje fundamental, junto con la educación en el desarrollo pleno de un Estado. Sin duda que el tema que hoy nos convoca es de la mayor relevancia, no siempre comprendido en toda su dimensión, con dificultades que se expresan desde cuánto dinero le ponemos a la cultura hasta considerarlo sólo como actividades complementarias o secundarias, cuando la cultura debiera estar en el centro de nuestra preocupación, porque es la única forma que podemos transformar nuestra realidad. No veo yo otra manera que no sea a través del rescate, el cuidado y la promoción de nuestras expresiones culturales tan diversas, tan amplias que tenemos en nuestro Estado y que será el único elemento, el único ingrediente que nos permita recuperar o mantener nuestra identidad, la cohesión social, el tan lastimado y multicitado tejido social roto y descompuesto en muchos rumbos de nuestro Estado y por muchas circunstancias, y que sin duda a través de una política cultural amplia, integral, incluyente, que es el otro tema, incluyente, descentralizada, que no solamente se concentre en la capital del Estado, en ciertas regiones de nuestra entidad, la oferta cultural, pero aprendiendo de los expertos, de los que saben, pues la cultura no sólo es ir a ver o presenciar una obra de teatro o ir al cine o algún acto cultural, cualquiera que sea este, sino es rescatar lo nuestro, nuestras costumbres, nuestras expresiones, nuestras tradiciones, nuestra historia y todo lo que acompaña la vida de nuestro pueblo. Con imágenes de José Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.